A ver, a esto no puedo hacer nada, nada. Vale, continuamos. Tú eres el profesional, yo solo te sigo. Por aquí. Aquí abajo. Es un delito penado con la muerte. No arriesgue su vida. Informe inmediatamente de la actividad sospechosa. Vamos con esto ahora. Lo dejamos aquí. No necesito ayuda. ¿Ese túnel lo usas para el contrabando? Sí. ¿No te sabes que es ilegal? A veces. ¿Has traficado con niñas? No, es la primera. Entonces, ¿qué hay entre Marlene? No lo sé. Somos amigas, supongo. Amigas, ¿eh? Eres amiga de la líder de los luciérnagas. ¿Qué tienes, 12 años? Conocí a mi madre y ha estado cuidando de mí. Y tengo 14, aunque eso no tenga nada que ver con nada. ¿Y dónde están tus padres? ¿Dónde están los padres de todos? Los perdí hace mucho, mucho tiempo. Así que en vez de quedarte en el colegio, decidiste huir y unirte a los luciérnagas, ¿no? Mira, no voy a decirte por qué estás traficando conmigo si es eso a lo que quieres llegar. ¿Quieres saber qué es lo mejor de mi trabajo? No tengo que saber el por qué. A decir verdad, me importa una mierda lo que hagas. Vale, genial. Bien. Hecho. ¿Qué haces? Pasar el rato. Bueno, ¿y entonces qué hago yo? Seguro que te las ingenieras. Tienes roto el reloj. Hablas en sueños. No odio las pesadillas. Sí, y yo. ¿Sabes? Nunca había estado tan cerca del exterior. Qué oscuro está. No puede ser peor fuera. ¿Verdad? ¿Por qué te buscan los luciérnagas? Hola. Siento el retraso. Está plagado de soldados. ¿Y Marlene? Se recuperará. He visto el material. Hay mucho. ¿Quieres hacerlo? Sí. Vamos. ¿No te es raro que nos hayan encargado a hacer su entrega? Lo quería hacer Marlene. No éramos su opción favorita. Ni la segunda tampoco. Ha perdido muchos hombres. Si no hay otra cosa... Tan solo esperemos que haya alguien vivo para pagarnos. ¿Alguien habrá? Vamos. No es. No. 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 ¿Quién nos esperará en la entrega? Dijo que había luciérnagas que vinieron aquí desde otra ciudad La chica es importante ¿Qué pasa contigo? ¿Es que eres la hija de algún alto cargo? Sí, algo así ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? Si todo va de acuerdo con el plan, deberíamos entregarte en unas horas Eli, en cuanto salgamos, necesito que nos sigas y que no te separe Claro Joder, es clarita Un momento, hay una patrulla más adelante Vale, ya pasó, subid Vamos Ve con cuidado Esta lluvia no nos va a ayudar Me cago en... Estoy en el exterior de verdad ¡Vamos! ¡Vamos! Por aquí No hagas ninguna tontería Venga Daos la vuelta de rodillas Escanealos, yo aviso De acuerdo Manos en la cabeza Aquí Ramírez en el sector 12, solicito recogida para tres transeúntes Entendido Mira a otro lado Podemos pagar el periodo Cállate Te susto y gasto de esta mierda ¿Cuánto faltará? Dos minutos Perdón Perdón Joder Pensaba que solo íbamos a inmovilizarlos Mierda Mira Dios santo Marlene nos engañó ¿Por qué demonios vamos a sacar a una niña infectada? No estoy infectada ¿No? ¿Esto miente? ¿Puedo explicarlo? Pues explícate, rápido Mirad esto Me da igual cómo te infectaras Tiene tres semanas No, todo el mundo se transforma en dos días Deja de mentir Tiene tres semanas Lo juro ¿Por qué os iba a engañar? No me lo trago Mierda Teres Corre ¡Corre! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! Joder Tengo dos uniformados muertos Repito Seguidme Deprisa Cuando te dé la señal Corremos Ya Corre Cuidado con las ruedas Cuidado con las ruedas ¿Vas a correr otra vez? ¿Lista? Claro Ya Corre Están por todas partes La leche Soldados 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 por allí Los veo Los veo Se habrán pasado Hay que mirar las trincheras Quedaos atrás No veo nada ahí abajo ¿Seguro que vinieron por ahí? Hasta que nos digan lo contrario Abajo No dejéis que os vean Muchísimas Llegué a llorar Vamos 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 Noticias Está No 5 0 6 2 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora! ¡Suscríbete! ¡Los oigo ahí delante! No, no, no. No, no, no. No podemos pasar por aquí. 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 ¡Mierda, mierda, hay más soldados! El objetivo sigue suelto. Parad la persecución e informad al sector 11. Creo que no nos vemos. No podemos pasar por aquí. No podemos pasar por aquí. No podemos pasar por aquí. Detente para coger aliento. Claro, jefe. Más o menos, sí. Más o menos, sí. No podemos pasar por aquí. 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 ¿Y después? Marlene dijo que tenían su propia zona de cuarentena, con médicos buscando una cura. Eso ya lo hemos oído antes, ¿notes? Y que... lo que quiera que me haya pasado es la clave para encontrar la vacuna. ¡Oh, Dios! Es lo que dijo. Sí, estoy seguro. ¡Que te den, tío! Yo no he pedido esto. Yo tampoco, Tess. ¿Qué cojones hacemos aquí? Y si es cierto. No me creo... Y si lo es, Joel. Bueno, hemos llegado muy lejos. Terminemos. ¿Necesitas que te recuerde lo que hay ahí fuera? Entiendo. Por aquí. Si atajamos por el centro, llegaremos al ayuntamiento al amanecer. Esperemos. La madre del cortero. Así que esta es la pinta que tienen estos edificios de cerca. Son la hostia de altos. Y bueno, ¿qué pasó aquí? Bombardearon a lo bestia a los alrededores de las zonas de cuarentena, con la esperanza de cargarse a todos los infectados. ¿Qué demonios es eso? Tess, ¿lo has oído? Sí, pero sonaba bastante lejos. Mierda. ¿Estamos a salvo? Por el momento. Vamos. Dios, menuda caída. Bueno, ahí está el ayuntamiento. Sí, tenemos que rodear esto. ¿Esta es la zona del centro? Lo era. Ahora es un yerno ciudadano. Por aquí. ¡Eh, Tess! ¡Voy! No lleva mucho muerto. ¿Eso es mal? Sí, es posible. No nos entretengamos. Ahora más que nunca hay que ir en silencio. Parece que estos tipos la palmaron esperando refuerzos. Joder, chasqueador. Dios. ¿Qué le pasa en la cara? Eso es lo que te hacen años de infección. Entonces, ¿están ciegos? Más o menos. Ven con el sonido. ¿Romotopos? Sí. Sí, escúchame un clic. Escóndete. Así es como te ven. El edificio parece que va a venirse abajo. Cuidado con la cabeza. Cuidado con la cabeza. De puta madre. Échame una mano con esto. Es que no se le comenta. Oh, no he hecho escorri. Gracias. ¿Estás bien? No hay de qué. Busquemos suministros. ¡Mierda! ¡Ha sido intenso! ¡Mierda! Tom, cúrate. Te lo agradezco. ¡Mierda! 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 Vale, aquí hay dos, eh. Venga, larguémonos de aquí. Ah, no. Joder, hay dos. Son ellas. Madre mía. Mira a ver si hay algún modo de pasar. Vale. Despegado. Vamos, Ellie. Vale, arriba. ¡Vamos! Ya está. Vale. 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 ¿Chasqueadores? ¡Mierda, papá, papá! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!